La pista está al final del parque Urquiza, atrás de la heladería. Es un circuito de velocidad, digamos, con algunas rampas para bicicleta y skate. El diseño está bueno y bueno, va a ser la primera pista pública en la ciudad de Paraná. Los chicos y chicas están practicándolo, hasta inclusive de edades grandes, de edades chicas. Y ahora lo que se ha visto mucho son chicas. Están entrando muchas chicas en el ambiente de deporte extremo, tanto en la tabla del agua, como en la bicicleta, como en el skate. Y en Paraná se elige mucho el lombor, que es la tabla larga de velocidad, preferentemente para, digamos, no necesitas circuito porque las calles están perfectas para eso. Trata eso, aparentemente, de integrar un deporte nuevo, diferente y que no, digamos, que no entre, viste, en categoría. Todo eso porque es amplio. Cuando vos después competís, digamos, se divide en categoría iniciante, amateur y profesional. No se divide en edades. Eso es lo bueno que tiene. Y por ahí el femenino sí se divide un poquito en dos niveles más o tres, pero por la dificultad que tiene el tema del equilibrio. ¡Gracias!